Buenos días, soy Jonathan Freire, estudiante de tercero de producción agropecuaria. Y el día de hoy le vamos a tomar los signos vitales a un ovino. Para que se le dé a tomar lo primero que es la temperatura, que tenga un rango normal de 39 grados, procedemos con un termómetro de mercurio a introducirlo en lo que es el ano. De aquí esperamos alrededor de un minuto para tomar lo que es la temperatura. Nos están ayudando aquí, ya que el animal puede mediante patadas ocasionarnos un daño. Pasado el minuto procedemos a ver lo que es la temperatura. Está en un rango de 39 grados, sí, 39 grados, justo 39 grados, que está en el rango normal de lo que es la temperatura del borrego. Luego, para proceder a tomar la frecuencia respiratoria que oscila entre las 10 y las 20 contracciones y dilataciones, que son ciclos, se la puede tomar de dos formas. Una colocando la mano en la cavidad torácica y la otra observando lo que es las contracciones y dilataciones de lo que es el abdomen. Para tomar la frecuencia respiratoria vamos a proceder a utilizar un cronómetro digital para tomar los signos vitales durante un minuto. Luego de que pasó el minuto se procedió a contar, el cual tuvo 18 ciclos de respiración que están en el rango normal. Para el siguiente, la frecuencia cardíaca que oscila entre los 70 y 90 latidos por minuto vamos a proceder a contar. Igualmente utilizando el cronómetro digital, este se lo coloca en la cavidad torácica en la parte anterior del animal. Luego de pasado el minuto pudimos contar 83 latidos por minuto que están en el rango normal de lo que son los ovinos. Bueno y así fue como pudimos tomar lo que son las medidas, perdón, lo que son los signos vitales dentro de lo que es los ovinos, en este caso un borrego. Agradeciendo a las personas que ayudaron a sostener al animal para poder realizar este trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.